¿Qué es la industria aeronáutica? ¿Qué es la industria aeronáutica? En el año 2013, en unión con el grupo aeronáutico, vemos esa necesidad. Se hace una investigación, vemos que en Rusia, un helicóptero de fabricación rusa, existe una compañía idónea que fabrica simuladores del más alto nivel a nivel mundial, que es básicamente un FFS nivel D, la calificación más alta que da las autoridades aeronáuticas a través de la base de un simulador de características, que el simulador, en este caso este simulador, es exactamente igual, simula todas las características de vuelo del Corteo Real. Esta compañía la visitamos, hicimos los estudios, etc., y realmente cumplía con todas nuestras expectativas. En octubre de 2013 se ordena la fabricación, o sea, compra este simulador, un simulador que en todas las empresas que fabrican se demora aproximadamente 12 meses un año. Entonces, teníamos todo en el 2014 para montar la empresa. Entonces, así como en el 2014, lo primero que se hace es montar el centro de entrenamiento reconocido por la Autoridad Aeronáutica Colombiana. Hacia agosto del 2014, recibimos la certificación como centro de entrenamiento aeronáutico, donde se ha aprobado la aplicación y somos el 057 como centro de entrenamiento de todos los que hay en Colombia. En octubre de 2014 comienzan ya las pruebas finales del simulador como tal. Igualmente comenzamos con el proceso de todas las instalaciones físicas. Son de muy alta exigencia desde el piso. Donde está el simulador se requiere que sea una placa monolítica de 250 toneladas de concreto, requiere unas características eléctricas muy especiales, en el caso específico de nuestro ya lo vamos a ver. Tenemos corriente de la calle, tenemos una planta eléctrica, tenemos una OBS con corriente regulada de muy altas características, de muy alta eficiencia. Los sistemas neumáticos que es lo que mueve el simulador, etcétera, etcétera. Además de toda la parte de aulas. Es así como para esa época adquirimos un edificio en una zona franca, al occidente de la ciudad, se llama zona franca de Texona. Ahí nos hicimos a la OBS 31 que cumplía con las especificaciones. Entonces tenemos una OBS muy importante donde montamos nuestro simulador, donde tenemos una capacidad de crecimiento y donde realmente también tenemos la parte administrativa y la parte de aulas. En la parte de aulas también hicimos un gran esfuerzo y tenemos aulas inteligentes del más alto nivel mundial como aulas como tal. Entonces son aulas inteligentes, cada puesto de cada alumno tiene su propio computador, tiene cableado estructurado, cada alumno, su pitre está conectado a un centro de cómputo, lo podemos controlar, lo podemos ayudar en su proceso si tiene de eficiencia o no, etcétera. Ya para diciembre del 2014 y enero del 2015 se hacen las últimas pruebas en fábrica. Esas pruebas en fábrica ya van en unión con la aeronáutica civil porque ya en ese momento ya hemos anunciado la aeronáutica civil que ya hemos adquirido y desde allí hay un acompañamiento para la calificación de parte de la aeronáutica civil del simulador como tal. Entonces se hacen las últimas pruebas en diciembre del 2014 y en enero del 2015 ya no lo despachan. Despachan, yo pienso que casi a tiempo, en un 100% de cumplimiento de parte de Transas, el simulador de la secodómbia. Bueno, arrancamos en enero, febrero a instalar el equipo en febrero del año 2015. Llegan 15 ingenieros especializados de Transas y nosotros ya habíamos seleccionado un grupo nuestro de ingeniería que hoy en día es la que da el mantenimiento del simulador. Entonces ellos hacen ese proceso de acompañamiento, lo llevamos de enero, de febrero a julio, en todo el proceso de instalación, puesta en funcionamiento y presentación a la aeronáutica civil colombiana donde pues este es el primer simulador en Colombia y es el primer simulador en América, pues de MI, de ese nivel B. En la región exactamente igual, entonces la aeronáutica civil se acoge a la norma americana que es la FAA, el FARC 60 y con el FARC 60 hacemos todo el proceso de calificación del simulador como tal. Básicamente el primero de junio del 2015 tenemos nuestra primera calificación donde desde ahí se plasma ya el resultado de esa gran primera etapa que es montar la empresa, comprarlo, fabricarlo, que nos cumplan, traerlo, instalarlo, calificarlo y ponerlo en los próximos años. A partir de, pues del primero de junio estamos en un proceso ya de comercialización como les decía inicialmente, este simulador que en América no es en un mundo que es el que van a ver ahora en nuestras instalaciones y hay otro en lo que es Antigua Rusia, no hay más. Para hacerlo muy importante este proceso, solamente en América hay un censo inicial de 500 electrónicos en América, en 500 helicópteros donde sus trucos no habían tenido una herramienta como esta. Nuestra audición desde el principio fue esa, en el sentido de ser un centro de entrenamiento de primer nivel mundial al servicio de los operadores. En este caso específico de mi, nuestra empresa apenas ahora se inicia. Tenemos grandes planes, no solamente en la parte de helicópteros, pero en este caso específico pues estamos muy enfocados a este mercado. Todos están invitados aquí. Y lo que hemos hecho está para ellos, para los operadores. Hemos tenido visitas de muchos de ellos y faltan muchos más. Y aprovechando que es este espacio es invitarlos, es una compañía de todos y estamos para mejorar, pero sobre todo para darle uso a estas grandes herramientas y a este gran esfuerzo que se refleja en Pan American Training Center como siempre una herramienta aeronautica avanzada.